Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Rabbids Party of Legends en el episodio de hoy es hora de ir a por el tercer acto vale la IA normal como siempre cállate yo me tengo que tragar lo mismo pero bueno o sea yo continuamos donde lo dejamos acto 3 vamos a cambiar esta vez de personaje y vamos a cambiar a Ravida Arenilla Triburón solitario continuamos acto 3 nos saltamos las cinemáticas y es hora de empezar evitando a la verdadera demonia fue la última superada demonio de cuerno dorado y demonio de cuerno plateado los demonios de cuerno dorado y plateado están ante los Rabbis o estrategias oscuras pierde la concentración y sufrirás héroes alzaos y estará delta pues nada es hora de jugar oh yeah sabéis como estoy en esto ahí tenemos a todos y ahora tenemos que poner el joycon hacia delante con ZL o ZR en plan mando de televisión eso no me gusta nada pero nada escucha bien apunta en la dirección correcta a lo mismo arriba arriba 3 2 1 ya arriba a lo contrario abajo derecha izquierda ¡ay no! falle 2 2 2 1 2 2 3 2 vale y el mejor creo que he sido yo por fortuna 22 de 25 creo que va a ser peor y ya estamos en nivel 8 rompiendo el sello además desafío básico completado conseguimos experiencia de Ubisoft y además hemos conseguido Units de Ubisoft con él sumamos 5 puntos y ya vamos a por el niño pequeño los Rabbids continúan su viaje pero entonces escuchan los gritos a la distancia y deciden ir a echar un ojo ¡ah! ¡la ruleta! ves a un niño pequeño atado en un árbol y pidiendo ayuda ¿qué vas a hacer? ignorarlo, liberarlo o ofrecer un patito de goma a ver esto puede ser malo y bueno, a ver la mejor parte es el patito de goma al final me equivocaré pero es que no me la quiero jugar con con perder una de mis escrituras vale una escritura menos para aquí para el jugador 3 el jugador 2 es el siguiente ¡ah! no soy yo la maldición creí que era el que se había ido ¡la M! perdí mi una de mis escrituras va el jugador 2 como saque 4 me tiro del pelo no me tengo que tirar del pelo pues nada otra escritura menos y va a jugar el único jugador que ha elegido la opción del patito de goma el número 4 o 0 o 4 y es 0 hemos perdido una de nuestras 5 escrituras pero bueno la venganza llegará vale choque de coches de chocarrientes el niño que han salvado en realidad el demonio que los encerra en su guarida a los takarts 5 elementos utilizan el fuego de somati como combustible y cuando aceleren no hay quien los apare me vais a perdonar era un domingo la tarde fui a los coches de choque es que no podía apretarlo porque los coches de chocones siempre son así es 2 contra 2 sujeta el joycon en horizontal golpea a otros jugadores para ganar puntos como conducir izquierda derecha y acelera es un juego de cochecito de choque me estoy viendo a mi mismo mi coche menos mal que esta vez va por equipos me fui no van ganando ahora los malos igual a la baqueta igual a la baqueta no quiero perder me odias ¿verdad? ¿verdad? fíjense estoy dando todos los puntos yo ¿qué tal la porra? hay dios se me va has fastidiado el plan se han llevado todas las escrituras por primera vez en este gameplay voy perdiendo yo no pierdo nunca el niño carmesí te regala uno por haberlo entrenado los cards de los 5 elementos y ahora mismo suman 3 y 3 el jugador 3 va ganándome con 5 escrituras o sea que me vas a joder vivo en el reino de chechi 3 consejeros top taoístas son la autoridad entre ellos el arce el alce consejeros reta los rabbits a un duelo de estabilidad oh dios vamos a ser jodidos cuidado con lo que te rodea vale vamos a jugar yo voy con hacia delante ZR ZL el te odio pronto no más venga vámonos levántate copia la pose y no te muevas levántate copia la pose y no te muevas madre ronda 2 copia la pose copia la pose bien mejoramos tantará tantará tarará tararara tararara tarararara tarararara quietecitos bien cuarta copiar pose Última La pose es Perdido Coluquismo, cárcel Ay, Dios mío, no puede ser Era perfecto Has quitado mis Mis escrituras Te mataré Has proliferado contra mi cara ¿Quién se las ha llevado a las cinco? El que va ganando El Kualux Vale Los Rabbis dan atrás el reino de Chechi Con una victoria bajo el brazo Y llegan al país de las mujeres Donde la líder pretende casarse Lo único que pueden hacer es fingir que están de acuerdo Y quedarse en el palacio mientras piensan cómo escapar Bueno, seguimos La huida venenosa La consejera del país de las mujeres En realidad la demonio escorpión que los ha capturado en su guarida venenosa Su veneno es muy poderoso y también contagiosa Me estás jodiendo la existencia Yo nunca pierdo Soy el amo del juego Estos contra dos Así que a ver si no perdemos Yo no pierdo nunca No saben Pero yo hay con el horizontal No hay nada que te odie Evita el envenenado Muévete y derriba ¿Ese era el envenenado? El tres Y el dos No me pillo No me pillo No, 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 no ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uh! ¡Dios! ¡Hay uno de los nuestros envenenados! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que subir. El Porto Poza. ¡Eh! ¡Ah! Me quito el veneno de en medio y ya no doy consecuencias. No va a haber consecuencias por Porto Poza. De momento seguimos perdiendo Punta G. Pero seguimos siendo primeros porque yo soy inimpedible. ¡Quítate, quítate! ¡Aparta tu arreo! ¡Por lo menos nos hemos liberado ya! ¡De los problemas! Los puntos no se arrastran ya a nuestro equipo. Estamos en 15.000. Nos quedan 13 segundos que aguantar y no vas a pillarme. No soy quien tú crees. ¡Vamos! ¡Quítate de en medio! ¡Para tu arreo! ¡Me di! ¡Pues nada! ¡No he perdido! ¡Porque yo no pierdo! ¡Jamás! 14.000 puntos a 7.600 y me das mis escrituras. ¡Joder! Ya tenemos al Rabbit Gran Sabio. Por haber subido al nivel 9. Ahora mismo esto me sitúa en empate a 10. Lo que ahora hay que desempatar y salir ganando en el siguiente. No soy un perdedor. Batalla de baile en Cueva Pipa. Tras reducir a la demonio escorpión, los Rabbids acampan en su guarida para descansar. Al que en la noche ya recuperados, se ensarzan en una batalla de baile. No, no. Es hora de salvarse. Cuidado con lo que te rodea. Ajá. Yo con vertical, ¿Vos tiendo a un jacín? Te vamos a cagar. Levantate igualmente siguiendo el ritmo. Ya sabéis cómo es esto. Todo lo de baile. Individual. Eh... Es... Da... Un... 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Topozzo! ¡Uy! ¡Si yo lo único que he hecho es quitarme el sudor! ¿Solo porque tú solo piensas en ti? ¡Y ganele a tu puchilla! ¡Ya! ¡Geno yo! ¡No! ¡Si os revientan alguno! Luz verde y luz roja Antes del juego de calamar Bueno, mejor he sido el primero en llegar Así que voy a ganarle a Topozzo ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡A la porra que te vas! ¡Uff! ¡Estoy sudando, eh! ¡Te vas a agitar el Joy-Con! Además tengo cefalea No sé, no sé si debería Bueno, superado Me llevo cinco escrituras El que iba jodiendome Solo se lleva una Así que jamás pierdo una pelea Y nos queda un último... No, dos cosas Vale, un rostro conocido El rey toro demoníaco Descubre que los Rabisan Le han robado el abanico de hoja de palma A su mujer Y decide engañarlo Para que lo devuelvan Transformándose en alguien conocido O sea, que ahora nos toca el juego de la decisión Bien, preparaos porque se vienen curvitas Tienes a dos pixi ambos Quería que le de el abanico de hoja de palma ¿Qué vas a hacer? Al común, al gigante, a disfrazarte Vamos a ver el resultado de esto Vamos a ir al pixi común Podemos perder un... Una escritura Y... No le he dado Pero que te den Me llevo tres escrituras más Que me ponen en 23 ahora mismo Igual que el número de clones de Homer Simpson Vamos a ver el pixi gigante El número cuatro El peor Bueno, que se lleve cuatro escrituras A mi me importa un bledo Y ahora vamos a ver estos Cinco o dos Si el número tres hace... La se lleva cinco Me jode Pero bueno, el dos Ha perdido dos Así que... Mejor para mí Un rival menos Queda el número tres Por golpear La ruleta ¡Ja, ja, ja! ¡Que te den! ¡Que te den! Menos dos puntos Así que ahora voy ganando yo Y no voy a perder Como dije claro al inicio ¡Jamás! Pierdo una pelea Las peleo hasta el fin Y ahora Nos vamos al último nivel de este acto La corrida de toros Tras conseguir el abanico de ojalía de palma El rey toro dominíaco Vuelve corriendo a su guarida Los rabijaldas Se cuenta de que los han engañado Deciden hacerle una visita El doble de estas Pero da igual Segundo lugar O tercero Y he ganado la batalla Primer lugar Y... Ahí vamos Hay que poner el joycon en horizontal Así que ya estamos ahí No me iba a perder atento Esquiva al rey toro demoníaco Muévete Y ataca al jugador Right behind you Es un clásico juego de... Del choque ¡Vámonos! Nuestro objetivo Esquivar al rey Toro demoníaco Los jefes siempre me han dado problemas Aquí en Rabbids ¡Vámonos! 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 Baila que rimo que sobra Y baila que báilame Dígate un poquito salome ¡Vámonos! 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 ¡No! Un primer Te voy a tocar, mami, el gran Adrián Styles Te voy a pegar la paliza de tu vida Dos bolones Ya tenemos un eliminado Quedan dos por ser fulminados Bien, estoy yo o el cuarto jugador Cuidado Cuidado ¿Quién ha ganado? ¿Yo? ¡Sí! Te voy a ser la porra ¡Dale caña! El superviviente ¡He ganado! Acto tres, superado Y el total de escrituras para mí es ¡Me repite ese numerín! ¡Toma, treinta y tresazo! ¡Yeah! Hoy se nos ha hecho un episodio un poco más corto Pero en el siguiente episodio De Rabbids Party of Legends Nos enfrentamos al cuarto acto Espero que este B sea un poquito más intenso ¡Chao!